Y es una forma muy personal de este humilde servidor ver las cosas, señor director. Y con el permiso de ustedes, ¿verdad?, como he dicho, por razones de salud voy a hacer esto. Fíjense, yo soy de los que piensan. Fíjense, que el sistema de partidos políticos en República Dominicana y el ejercicio mismo de la política dominicana ha prostituido la conciencia nacional y ha hecho que el dominicano pierda su dignidad y por eso ya el dominicano no ve la oportunidad de ir a votar cada cuatro años como una oportunidad para cambiar un sistema que ha generado la pobreza que él tiene, que ha generado su ignorancia porque no le permite accesar a una escuela, colegio privado. La escuela pública sigue siendo una basura del sistema. El 4% del Producto Interno Bruto no fue más que una llante para construir escuelas y generar una mafia de bloc, varilla y cemento. Puesto que los que tienen que ser los actores del sistema están cada vez más atrasados. Y nuestro sistema educativo, a pesar de tener texto moderno y estar en la época de la era digital, tenemos profesores menos preparados, que son más políticos que profesores, escúseme a los maestros, que son maestros de verdad, que los hay todavía, y que se enganchan al sistema a través de un concurso de payasos y ridículos que solamente cuela a los que son favorables al partido de turno. Y por eso tenemos también profesionales, médicos, abogados, ingenieros, semianalfabetos con títulos. Y esta pobreza, esta ignorancia que se ha generado, ha hecho que al dominicano lo único que le gusta es escuchar mentiras. Y ustedes escuchan que fulano de tal es la esperanza, que el nieto fulano de Trujillo es la esperanza, que Guillermo es la esperanza. Mentira, el sistema es una basura. Le ha quitado la dignidad y la capacidad al dominicano de decidir. Por eso cada cuatro años se repite la compra de cédula. Por eso cada cuatro años se repite el picapollo, los 500 pesos, el refresco. Había uno aquí como amable Aristicastro que le tiraba una pierna de salami diciéndole, toma muerto de hambre, que ahí en la Avenida Libertad con Duarte le tiró a un viejo que le dio en el pecho y casi lo mata. Y al final le tiraba gallina, humillando la dignidad del dominicano. Porque han entendido que este pueblo es un pueblo ignorante y lleno de hambre. Pero los pobres no están conscientes de que su pobreza, de que su ignorancia y su desgracia se debe a esos malditos del sistema que lo han convertido en una especie de seres humanos sin capacidad para analizar su propia realidad. Y tenemos un pueblo de analfabestias que no es capaz ni es consciente de ver su propia realidad. Ustedes no ven que aquí el sistema de salud es una basura. Que todos los días viene gente aquí para pedir y que nosotros tenemos que pedirle a ustedes para satisfacer los problemas de salud. Y le dicen a ustedes que van a resolver los problemas. ¡Mentira! No resuelven nada. Este sistema es un asco. Y hasta que el dominicano no esté consciente de esa prostitución que le ha inyectado a nivel político, han prostituido la conciencia del pueblo dominicano. El pueblo dominicano dejó de pensar y analizar en los valores. Antes nuestros hijos querían ser como Duarte, como Sánchez, como Mella, como Salomé Ureña, como Gregorio Luperón. Y ahora tu hijo lo que quiere es ser un pelotero en alfabeto. Entonces, excúsenme, aquellos que tienen la oportunidad de accesar a esa gran carpa y que le firmen un hijo y que sea millonario sin dar un golpe después. ¿Verdad? Que el que pueda hacer lo que lo haga, eso está muy bien. Pero quiero decir que ya el dominicano no piensa en ir a una universidad para estudiar y superarse. El muchacho prefiere ahí ser un alofoque, un aloquecilloqué para irse a ponerse a cantar disparate, a ver si se pega y consigue cuarto. Y aquí, todo en este país se resuelve a través del romo. Muchos romos, muchos picapollos, fiestas. Por eso cuando Cómodo llega al poder en Roma, le dijo, dale circo, pan y vino, y tú verás que va a tener al pueblo a favor tuyo. Y por eso ya, aquí había un político famoso que le daba los tecatos a su cuarto para que se dieran su pase. Y que andaba con un musicón y los tigres todos con su botella de ron. Y no ron, como yo digo, muchos romos, para idiotizarlo. Y por eso el dominicano trabaja la semana entera, deja a los hijos sin comer, para irse a beber el fin de semana. Y por eso la muchachita, usted lo ve exhibiendo su cuerpo y los padres se le estrujan a los otros, la tienen como comercio. Y se inventaron una cosa, ¿cómo es que se llama? Sin ropa interior, que se ha puesto de moda y que exhibe. Escuchen ustedes cómo le llaman que el Baha'i Mama, imagínese usted. Y ya los términos que utilizamos hoy, que son las chapeadoras, porque le han enseñado a las mujeres que no hay que estudiar para llegar, que usted solamente tiene que ser un espectra en prácticas sexuales y orales y en las técnicas del falo. ¿Hacia dónde va esta sociedad? Estamos prostituidos, destruidos como nación. Y por eso cada cuatro años se empeora nuestra situación. Porque tenemos unos políticos que son prostitutos. Y cuidado si ofendo a esas damas que ejercen la profesión más antigua de la humanidad. Han dañado la conciencia del dominicano. Le han quitado su capacidad de analizar, de usar el cerebro, de saber qué es lo que más le conviene y cuál es el mejor camino que deben conducirlo para sacarlo de la ignorancia y la pobreza que tienen. Dicen que tú, dominicano, no vas a salir de tu ignorancia y de tu pobreza si no estudias, si no te preparas. Por eso esos delincuentes, a pesar de llegar a viejos, tú no vas estudiando derechos. El que no sirve para nada se mete a abogados, se mete a profesores en este país. Lástima que yo soy abogado. Y tú no ves ese pleito en el colegio, es la cuestión. Es por los fondos, porque si no hubiera cuartos, nadie peleara por eso. Es por el dinero que manejan esos gremios. Dándose sillazos como rastreros y un conjunto de plebe y todas estas cosas ahí con unas prácticas que dan vergüenza y asco. Y se han prostituido, hasta los gremios se han prostituido. Y la politiquería barata ha destruido esta nación. Porque la política, como la concebió el fundador de la patria, Juan Pablo Duarte y Diez, como la ciencia más hermosa y pura después de la filosofía. Y que busca darle a cada quien lo que le corresponde. En una sociedad equilibrada, como lo decía Ulpiano. Su, cuique tribuere. Darle a cada quien lo que le corresponde. Se ha perdido ese sentido. Cuando un pendejo de estos vaya con un musicón a abrazarte a un muchacho, dile mentiroso. Por suerte esta sociedad ha ido despertando un poco. Y ya por lo menos en los estadios le dicen ladrón al que es ladrón. Porque se ha tomado como una vía de desahogo. Pero si el dominicano no despierta y se sigue con el picapollo, los 500 pesos y la hojita de zinc y la vainita, vas a seguir siendo utilizado como un pendejo. Te vas a parecer como el marrano que llevan y que lo engordan para comérselo en diciembre. Aquí te comen en mayo. Aparece en una temporada, te dan tres cheles, y tú no lo vuelves a ver más y el país sumergido en una deuda eterna. Impagable ya, dijo el presidente Danilo. Es diferente, Danilo, a Leonel, a Gonzalo, a Abinader, lo mismo. No le duele a este país. ¿A cuál de ellos usted ha visto que le ha planteado una solución de los problemas nacionales? No le duele a este país.